Hablemos claro No está bien y yo lo acepto ¿Qué quieres que haga si he tenido mala racha? Si es que otra se ha de amarte por completo ¿Por qué no empacas y le buscas y le cagas? ¿Por qué no le cagas? Quizás bien dices si te quiera más que yo Quizás te haga más feliz en el amor Haz tu maleta y vete con ella